bueno mi gente las bandas haitianas entraron a república dominicana según indaga el listín diario y es que el listín diario publicó una nota hoy que la policía está buscando banda haitiana en la provincia del ceibo y que están en el ceibo señores los haitianos oigan esto en el este del país nos estamos descuidando del este del país que nada más veo que se enfocan en la frontera señores dice la nota el accionar de una banda integrada por haitianos que comete delitos en la sección vicentillo de esta provincia está siendo investigada por la policía luego que fuera denunciada por el obispo jesús castro malto oigan esto que hay una banda señores de haitiano en el ceibo cometiendo crímenes sigue la nota y dice de acuerdo a lo denunciado por el prelado fue la iglesia del distrito municipal vicentillo del ceibo le han hecho saber de la forma como opera la banda de haitiano denominada los cinco la cual mantiene en su sobra a los residentes con robo a traco y acciones vandálicas sin que se le ponga freno oigan esto señor una banda de haitianos de que atracando robando haciendo de todo poniendo en su sobra a la gente en el ceibo y nadie hace nada no pero verdad incluso se estableció que los individuos que aprovechan hora de la noche y la madrugada y esto de noche y de madrugada que yo atracan también actúan en el día y están fuertemente armados oigan estos señores no pero por lo que solicitaron la intervención de las autoridades yo quiero ver si esa banda que dice el itin diario que tenga el ceibo tiene algo que ver con la banda de haití porque si es una banda criminal que se dedica a hacer cosas criminales diferente a que si es una banda de esas que están en haití que ya son más nacionalistas usted me entiende la banda que están en haití son de la nación de haití pero esta banda haitiana aquí prácticamente son delincuentes que se juntan son grupitos yo espero que no tengan una conexión con barbecue con esa gente con di que los 400 me abuso entre otros señores también termina la noche dice que el obispo de la diócesis de la alta gracia castro martes su cuenta de twitter advierte que no pasa lo mismo en la ciudad de dajabón oigan esto que hasta en dajabón están acechando a ver si hay banda bueno mi gente vamos a escuchar la opinión de la gente a ver qué dicen mándenme su vídeo ahí grabe su temismo cinco minutos dando su opinión eso no es nada no tenga miedo y no olvide suscribirte activa la campanita vamos a escuchar la opinión de la gente a ver qué lo que un abrazo a los buenos dominicanos hoy yo quiero hablar con ustedes que dice para la abina del me busca para me colocar precio porque yo hablo de verdad yo hablo de verdad entonces si porque yo hablo de verdad usted dice a abina del pa me colocar precio entonces abina del es un dictador la gente no puede hablar a nivel de verdad adiós y también abina del no me puede colocar precio porque abina del es un inmigrante igual a yo y tampoco yo no son inmigrante inmigrante es abina del porque abina del salí de Liban abina del salí de Arab abina del salí de Arab yo estoy nacido aquí en ilo de Haití yo no soy estrangero hay un DVD hay un hay un es un río que dividí en dos república república dominicanos república dominicanos república de Haití abina del viene aquí con chancleta salí de Liban con chancleta hay un grupo que caí en Haití hay un grupo que caí en república dominicanos que quiere dirigir que quiere dirigir ese dos países juntos y bien cuenta y mal a calcular abina del abina del es un estrangero porque usted pensa hay abina del puede mí colocar preso porque porque yo hablamos unas cosas de verdad y hay que saber abina del va colocar preso ante de mí porque abina del tiene su dedo colocar en la muerte del presidente Jovenel Moïse los colombianos que vienen a matar al presidente pasa allá en república dominicana su concentramiento de abina del y abina del conoce bien la muerte del presidente Jovenel Moïse abina del inclui inclui en ese crime abina del tiene que ir a responder question sobre la muerte del presidente Jovenel Moïse porque el inclui el tiene su dedo mismo seguro seguro sabe si su presidente va a ir ir a responder de question por la muerte del presidente Jovenel Moïse a a a tiempo viene esas personas sali de Liban sali de Arab Arab ya viene con su chancret sinada pobre extremamente pobre viene en Iro de Haiti hay un grupo que cae allá Haiti hay un grupo que cae en República Dominicana entonces el fica trabajar y ganar su dinero entonces Aola fica rico Aola coloca su cabeza con los Libanos que vive en Haiti Abinadel coloca su cabeza junta su cabeza con los Libanos que vive en Haiti hace junto para quebrar el país de Haiti fue hay uno que se llama Bulos hay uno que se llama Acra hay Dimitri Bobo hay también hay muchos otros hay muchos otros Libanos 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 que vive en estas dos repúblicas que colocan su cabeza junto para quebrar para robar para matar la gente entonces ese grupo persona que coloca su cabeza que matar ese presidente como que tu sabe si esas personas pueden me colocar preso porque que yo hacer que yo hacer para buscar me colocar preso a Bina del no tiene capacidad de ser presidente a Bina del es un loco una persona loco que busca problemas para colocar dos pueblos junto para pelear los dominicanos dominicanos haitianos antes vivi junto uno trabaja con otro uno amigo amiga otro uno amiga otra entonces cuando llegue a Bina del en cabeza del país quiere colocar un conflito en esos dos pueblos lo problema yo tengo con Bina del es por eso yo no tengo problema con Bina del porque está manda los haitianos para Haití porque Bina del hace un bien porque Haití tiene agua tiene tierra para haitianos trabajar y porque los haitianos vienen a trabajar con en república dominicana a Bina del hace bien con los metes fuetazo con los haitianos para devolver trabajar en su país y si buenos servicios lo problema yo tengo con Abinadel Abinadel fica con boulos Dimitri Bob e Acra mas otro para finanzar los banda alma los banda alma allá en Haití los bandido Abinadel incluido en todo eso no sabe es Abinadel mismo conoce bien como fue la muerte del presidente Rubénel Moïse porque después la muerte del presidente Rubénel Moïse a un grupo de personas que devuelve la república dominicana y entrar y entrar y entrar y entrar en como se llama este país allá y encima concentramiento de Abinadel Abinadel tiene un servicio de vigilancia un servicio como se llama para investigar los extranjeros que entrar en este país como un grupo extranjero un grupo extranjero salir de Colombia para entrar en república dominicana y Abinadel no sabe Abinadel sabe y devuelve para entrar en otro país Abinadel sabe pero Abinadel tiene su dedo en la muerte del presidente Rubinel Moïse yo quiero hablar eso con el pueblo dominicana porque usted no vota a Danilo Medina por trimandato porque ustedes no vota a Danilo Medina por trimandatos porque tú no vota a Leonel Fernandez en cabeza del país porque tú no vota Hipólito Medina presidente y tú ustedes vota ese loco ese loco no tiene capacidad para ser presidente en país ese loco puede ser presidente bandido presidente grupo banda allá había más más peor que hizo en Haití había más peor que como se llama el nombre Jimmy chelizier y barbecue había más peor que barbecue había más peor que si la aplica el grupo banda allá y lo mismo a binadén no puede me colocar preso señores una nota de voz para dar una primicia tengo un contato en Haití y me acaba de informar que la banda de Haití se están pasando para República Dominicana señor presidente no solamente ponga policía en la frontera señor presidente se están pasando los vecinos para la República Dominicana más que nunca tengo varios días diciéndolo y la gente no hace caso que no se están pasando por la frontera de la piña señores hay un camino detrás de la embajada dominicana que por ahí se están pasando los vecinos y por ahí también se pueden pasar en bus en guagua se pueden pasar por ahí y hay gente de eso mismo militar que le están cobrando dinero y hay una persona que hace viaje a Haití toda la semana y esa persona no ha dejado de hacer viaje esa persona sigue toda la semana haciendo viaje la dejan pasar como si nada así así que si no toman carta en el asunto la banda se van a meter uno a uno como ya se están metiendo que ya hay varios de la banda en república dominicana señor presidente si esos policías que usted tiene de la frontera no sirven bótenlo a todito sáquelo de ahí y ponga civiles porque si los mismos militares están cobrando dinero para dejar pasar esos vecinos imagínese póngase a candeliel para que sacaron a candeliel de donde estaba del puesto que tenía la policía de república dominicana nama nunca servido señor presidente busque otra vez a candeliel que ese que tiene mano dura ese que pone la gente en cintura y eso y eso vecino haitiano señor presidente se lo estamos diciendo hace día bueno si usted quiere abrir la frontera usted que sabe cualquier cosa que pase usted es responsable porque se puede hacer otro método otro método esa gente que están en la frontera que están allá en esos negociantes cuál es el hambre que esa gente tiene esa gente ya ha cogido bastante dinero cuál es el hambre que esa gente tiene esa gente no pueden que usted le compre que usted le venda la mercancía y ellos revenderla en otro lugar tiene que sea lo haitiano no van a joder no van a con los pantalones abajo señor presidente lástima yo tengo mis hijos señor presidente mano dura con esa gente ojo mucho ojo que se están pasando más que nunca esa gente señor presidente me pasaron el dato que esa gente se están pasando y supuestamente ya hay de lo de la banda y en república dominicana porque ahora nada más se han concentrado nada más en el y el el y y y lo demás puerto fronterizo quien lo está cuidando porque nada más es un solo punto que tienen agarrado y esa gente son muy atuta esa gente son muy atuta esa gente no le importa dura cuatro días caminando por una loma por ahí caminando para llegar para llegar a la república dominicana se lo estoy diciendo yo que yo estaba en puesta de Haití y yo sé por donde hay un camino en Jimaní que por ahí duran hasta dos días caminando para llegar a Dominicana que por ahí no se mete nadie porque eso por ahí es monte por ahí no se mete nadie por ahí no se va a ningún militar por ahí donde esa gente se están metiendo mande helicópteros drones a chequear eso y poner cámara lo que sea porque esa gente se van a pasar y cuando vengan a llegar la gente de Kenia no va a quedar un haitiano en Haití bueno bueno de buena tarde buena noche le hablo aquí de aquí de San Francisco Macorís miren yo estoy escuchando ahora unos oyentes ahí hablando de los haitianos vean ellos tienen razón de todo ellos tienen razón mi sueño es mi sueño es de que presidente un día un día acabe con todo su corrupto que hay en esa frontera ese es mi sueño que ellos acaben porque esas son tan corruptos tan corruptos que le venden la vida que le venden la vida al diablo por tres pesos por esos guay hay de la de la de la hambri ahí en esa frontera que le venden la vida al diablo a ellos por tres cheles esa gente ellos lo que no se está dando cuenta es que ellos están metiendo su familia en problemas con sus cristianos por tres pesos por tres pesos también tienen su familia porque ellos ven aquí en este país ellos hacen un vuelo porque son autobillonarios son autobillonarios ellos hacen así con un vuelo se va para eso y ya ya ellos con su familia se van a un país de eso y quedamos nosotros pobres aquí judíos porque el problema que se vea de los haitianos con los dominicanos y eso no está lejos eso no está lejos que va pasar porque ya el pueblo dominicano está alto de eso ya de esos haitianos de esos abusos de esos abusos de esos militares que hay en esa frontera es una traición a la patria es una traición la patria vendiendo vendiendo la patria por peso eso increíble eso increíble eso no sabe aquí en dominicana nada más porque somos el pueblo más muerto de hambre del mundo que le venden la vida la vida la vida de ellos por dos pesos que consiguen esos haitianos eso no es posible esto tiene que acabar de este país y no son los guardias que van a proteger nosotros nosotros que no vamos a proteger solo porque imagínse usted uno viene tantos abusos usted va a a a las construcciones va a trabajar y se llama a los otros en la obra del gobierno o en las obras del gobierno a ellos no están trabajadas aquí en hospital de aquí de san como cubrir un hospital que están haciendo ahí uno va a buscar trabajo y le enseñan uno más de 200.000 papeles y a ellos a ellos como que necesito lo metan a trabajar ya es por quien que estamos jodidos los dominicanos por quien estamos jodidos por quiera esto está aquí en el trabajo en este país no hay nada entre los pocos que hay se como va a trabajar los dominicanos si no la trabajo meten a que no hay como un caiga y pagando los pesos por no pagar por no por no meter el dominicano trabaja imagínse usted si en la obra de gobierno la obra de gobierno que el gobierno explica la ley y la migración a sobritiano están trabajando y dominicanos y no se pedazo sin trabajar pasando hambre nosotros dominicanos el pueblo es la guerra con cristiano y los jef los guayas y el gobierno que nada se siente a ver o que salga por otro país hoy yo tengo de el pobre si no estamos jodiendo como quiera buena noche